7 de la mañana con 32 minutos, regresamos al grupo Mármor Informa, le anticipaba, nos acompaña el maestro José Luis Engutierre, secretario del Migrante aquí en Michoacán. Secretario, ¿cómo estamos? Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias Juan Carlos por la invitación, muy halagados de que nos hayas invitado y la verdad que muy contentos iniciando semana. Este programa de Palomas Mensajeras, ya habíamos platicado de él hace un año aproximadamente, me recordaba que era un programa piloto. Era una iniciativa que el gobernador nos pidió ahí dar respuesta a las peticiones que nos hicieron en la gira que hicimos en Estados Unidos y pues era la reunificación. Oiga, ayúdeme a conseguirle una visa a mi mamá que tengo 30 años sin verla y cosas así. Y fue algo repetitivo en Los Ángeles, en California, en todos lados donde nos parábamos, incluso en Napa, ahí fue muy insistente el asunto. Y diseñamos Palomas Mensajeras, ya se hace en otros estados con diferentes características, pero aquí quisimos hacerlo de una forma integral, quisimos hacerlo en una forma colaborativa. Y es el claro ejemplo de que un programa de gobierno para que sea exitoso tiene que apostarle a la colaboración de los tres niveles de gobierno. Y aquí, entre dar cuentas el día de hoy, muy satisfactorias porque gracias a la colaboración de los ayuntamientos, el gobierno del Estado a través de la Secretaría del Migrante, Relaciones Exteriores, el gobierno federal e incluso la Embajada de Estados Unidos en México, podemos llevar a estos adultos mayores a que se reencuentren, a que tengan esta oportunidad de pasar tres semanas con sus familiares que están en Estados Unidos y que por diferentes razones no se han podido ver en los últimos 10, 15, hasta 30, 40 años. ¿Esto es para migrantes que están legalmente establecidos en Estados Unidos? ¿No existe el peligro de que por estar de ilegal vayan a caerles? Bueno, mira, nosotros no preguntamos lo que... y sí es principalmente diseñado para esos seis millones de mexicanos que están indocumentados allá. En este caso, si hablamos de Michoacán, pues serían unos 600, unos 800 mil personas. Este programa es para ellos. Pero también es una forma de decirle gracias a los migrantes por las contribuciones que hacen al Estado. Decirte que seguimos siendo el Estado que tiene el mayor porcentaje de remesas, llegando más del 10% a Michoacán. Este año vimos un incremento sustancial en las remesas. Sigue siendo Michoacán el Estado con más migrantes retornados. Entonces, esta es una forma de decirles gracias, reconocemos sus contribuciones y nos lleva a retomar un principio fundamental de todo gobierno, que es el buscar el bienestar de ciudadanos. Y qué mejor bienestar es y qué felicidad es que el reencuentro de una madre con su hijo después de 10, 15, 23 años sin verse. Por eso ha sido tan exitoso. Y eso nos lleva a reflexionar de que efectivamente Michoacán es un Estado migrante, es un Estado binacional donde hay muchas familias separadas. Primero, porque hay una ley migratoria en Estados Unidos completamente obsoleta. Segundo, porque aquí no hemos sabido generar los empleos y las oportunidades que son necesarias para nuestra gente. Y después de un año de gobierno de Donald Trump, ¿podríamos decir que perro que ladra no muerde? No necesariamente. Creo que ladra y muerde. Porque, por ejemplo, los deportados han disminuido, pero no quiere decir que no estén en las cárceles en Estados Unidos. Lo que ha sido es que es más perversa su administración en cuanto a que las cárceles allá son un negocio. Entonces, tener indocumentados, tener personas migrantes en una situación irregular en las cárceles es un negocio para los amigos de Donald Trump. Y, por el otro lado, pues tú ves su posicionamiento respecto al Tratado de Libre Comercio. Sigue insistiendo de una forma, pues, hasta un poco risible con la construcción del muro. Sigue atacando a los jóvenes soñadores para darles un alivio de renovación. Tuvo que intervenir un juez del 9º distrito de California para decir que podían seguir renovando su permiso, su alivio migratorio a los jóvenes soñadores. Pero sigue insistiendo en negociar su estancia con la construcción del muro. Yo creo que sí ladra y sí muerde. Y este tipo de visas que se tramita para las personas en este programa de Palomas Mensajeras, ¿son visas humanitarias de qué clase? Son visas de turista. De turista. Que nos las dan por el acuerdo con la Embajada por tres semanas. Nosotros nos comprometemos a hacer todo el acompañamiento y a garantizar que estas personas regresen a Michoacán. Afortunadamente tenemos una embajadora amiga, Roberta Jacobson, que ha sido muy gentil y muy generosa con este programa. Y las visas nos las está dando por 10 años. Nosotros no otorgamos las visas, nosotros hacemos el acompañamiento. Afortunadamente decirte que al día de hoy llevamos 2,118 visas obtenidas, de las cuales ya 1,455 personas han completado el proceso. Quiere decir que desde conseguirles la visa hasta llevarlos y regresarlos. Y ha traído muchas innovaciones este programa. Primero porque es un programa de reunificación familiar. Y son Palomas Mensajeras porque son mensajeras de amor, de esperanza, pero sobre todo de derechos. Porque ellas van, las capacitamos para que expliquen a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, de que aunque no tengan documentos, tienen derechos. Exacto. Y eso es muy importante. Pues, adelante. Y eso lo hacemos en colaboración con el consulado, lo hacemos muy de cerca con la cancillería y las organizaciones de sociedad civiles también. Es fomentar el mensaje de que tienen también que organizarse allá, para defender sus derechos allá. Y, consecuentemente, reclamar todos sus derechos en sus comunidades de origen. Así es. Este programa Palomas Mensajeras, entonces, es ya algo permanente, algo que hay que recordarle a la gente que pueda acercarse a esta Secretaría del Migrante. Se puede acercar a sus municipios, se puede acercar a la Secretaría del Migrante y con mucho gusto les atendemos y que nos ayuden a pasar la voz. Es un programa muy humanitario. Construir desde el corazón es algo que es muy especial, es muy emotivo y es trasciente. ¿El gobierno del Estado paga el pasaporte, paga también la visa o ya es por parte? Nosotros lo que hacemos, no, esto es parte, los familiares pagan, hacen el costo del boleto de avión, los ayuntamientos pagan los autores para llevarlos a la Ciudad de México a la entrevista. Nosotros cubrimos todo lo demás en el sentido de la operatividad, el acompañamiento del programa. Perfecto. Muy bien, entonces hay que acercarse a ayuntamientos y Secretaría del Migrante para que... Estamos a la orden. Muy bien, maestro, le agradezco mucho. Al contrario, gracias por estas buenas noticias para todos los mexicanos, no solamente los michoacanos. Así es. Muchas gracias.